Hola amigos de Tony Valdez Films, como siempre Leslie D, Leslie Domínguez con ustedes para traerles las últimas informaciones y en esta ocasión le tocó al cine dominicano, en el día de hoy tenemos una rueda de prensa con nada más y nada menos que Alfonso Rodríguez, así es él es encargado de representar el cine dominicano en el exterior y hoy vamos a informarnos de los últimos topes, las últimas informaciones, los últimos tips que están sobre el tapete con respecto a la DG Cine y a toda la regulación que va a traer todo esto. Yo soy Leslie Domínguez y esto es Periodismo a mi Modo. Sígueme. Claro está mis amores y no nos podemos ir de este relanzamiento sin hablar con el Papa Upa de la Matica, el señor Alfonso Rodríguez, él ahora es hollywoodense, él se está cotizando. Gracias mi amor por el apoyo, gracias por estar aquí. Pelidón anuncia después de 6 años una nueva etapa técnica, ahora tenemos 10 salas individuales con boletería para estreno de películas. Estamos ya en 112 países, tenemos ya una cobertura mundial, cualquier película dominicana porque esa es la condición para estar aquí. Ella tiene una distribución y una exposición mundial. Perfecto, eso se estaba esperando aquí hace mucho porque todo el mundo está lanzando su plataforma, que Disney, que HBO, que Netflix y la República Dominicana no se podía quedar atrás porque nosotros somos chiquitos pero picosos. Ah, pues hace ya 6 años que tenemos la plataforma. Así es, pero ahora ustedes pueden entrar y ver sus estrenos y pagar desde cuánto a cuánto, desde 5 dólares. De lo que tú quieras, de lo que el productor quiera. El productor le pone en precio a su estreno en cualquiera de las salas. O sea que no tiene que ver que yo sea un productor nuevo y quiera poner mi película en Pelidón. No, tú la puedes poner, tú eres una productora nueva, traes tu película, la pones en estreno, le pones tu precio. Obviamente, si a la semana nadie paga por tu película, tiene que pasar ya a la programación regular. Perfecto, o sea que por una suscripción también ustedes pueden ver las películas que ya han salido de estreno y están ahí en Pelidón. Se van a quedar en la programación regular. Correcto, por tan solo 4 dólares con 99, ¿tú pagas más en Netflix? O 160 pesos. Así mismo, y pueden ver películas de producción dominicana, todas sin excepciones están ahí en Pelidón. Para que sepa, con una calidad que no tiene nada que envidiarle y a cualquier usuario que Pelidón se le frise o le haga buffering, tiene un año gratis. Usted está escuchando, yo como que me voy a meter, ya eso me está llamando la atención. Yo le voy a decir otra cosa, ya que usted ha sido director de cine, ha hecho de actor, porque usted ha sido también actor de sus propias películas, también es malabarista, señores. ¿Por qué yo digo que es malabarista? Porque ahora, con ese nuevo puesto que usted tiene, como embajador del cine dominicano allá en California, ¿cómo usted maneja tantas cosas al mismo tiempo? O sea, está manejando Pelidón, está manejando también el tráfico de películas desde California a la República Dominicana. Y con todo esto que se le viene encima, ¿cómo usted logra manejar tanto? Porque yo delego y delego en gente joven. A mí, ya que no es rico, me dio mi primera oportunidad y me enseñó que sin la juventud no hay nada. Los jóvenes son los que se acuestan tarde, los jóvenes son los que se acuestan tarde y se levantan temprano. Los jóvenes no tienen horario, los jóvenes tienen sueños, los jóvenes tienen hambre. Y yo lo acabo que me rodeo de gente joven que quiera trabajar y yo delego. Perfecto. Él a veces le echa su bochecito a uno, pero es para que uno crezca. A veces no. Si lo hace lo mal hecho, te pego tu boche. ¡Rápido! Él a mí me dice que yo se me... Es así, señores. Pero déjenme decirle que del lado de Alfonso Rodríguez, se lo dejo saber en persona, todo el que se le pega, crece. Y no solamente en cine, sino como persona. Usted es excelente ser humano y le agradecemos por haber representado. Por la cobertura y gracias por el apoyo. Gracias a usted por representar a la República Dominicana en el cine de manera tan estupenda. Gracias, mamá. Un placer. Seguimos, esto es A Mi Modo. Podemos decir orgullosamente que estamos básicamente en todos los dispositivos que hay en el mundo. Donde quiera que se ven los grandes, se ve perdido ahora. Desde los televisores LG, Android TV, iOS, Smart TV, Roku, Android, Fire Stick y Apple TV. Y por ahí, muchísimos más. Donde quiera que se ve lo grande, lo Disney Plus, lo Amazon, lo Netflix, está perdido. Así como el cine cambió en el 2010, yo creo que me opuse a no rodar en celuloides, sino a rodar en digitales. Yo creo que el cine venía esa tendencia ya con los milenios y con la generación X, que solamente quieren ver en streaming. La pandemia aceleró todo. Lo aceleró todo de una manera que hoy en día las casas la están construyendo con el sub-round incluido, como los baños. De verdad. El sub-round viene ya incluido, vosotros no es un baño o vosotros no es una cocina. Nada más que conectar el televisor y el suelo también. Y yo te entiendo, eso es un sub-round, gracias. Muchas veces me dicen que yo tengo talentos. Yo tengo un talento, que es copiar lo bueno. Me encanta copiar lo que otro hace bien hecho. Y cuando vi a Disney Plus, que se levantó con salas de cine, es que escriben, para uno no tener que obligatoriamente ser miembro o ser supractor y pagar toda la ofensa por una situación. Hola amigos de A Mi Modo, y continuamos en esta entrega tan espectacular, con esta nueva revolución que nos trae Alfonso Rodríguez como espelidón. Y nos encontramos acá con el señor Ángel Muñiz, uno de los precursores del cine dominicano, como estuvo diciendo anteriormente Alfonso Rodríguez, con su película Nueva York, que todos gozamos con ese ícono que se nos fue lamentablemente antes de la pandemia, como lo fue el Isidro Partí, pero que usted sacó lo mejor de él como actor. Y dígame usted, ¿cómo en ese entonces se le ocurre a Ángel Muñiz competir con estos tiburones desde la República Dominicana? Con referencia a Nueva York. Bueno, simplemente confianza en uno, confianza en el producto que hacen, y yo aposté al dominicano en Nueva York. Yo entendía que cuando yo llegué a Nueva York la primera vez, yo dije, sí, en este país tan grande, con tanta gente, un chingue mucho. Entonces, con una comunidad tan grande dominicana, habría que poner en los cines de allá la película. El proceso fue muy largo, es muy largo, pero se comenzó poco a poco. Nos dieron primero unas tres, cuatro salas, luego nos dieron más salas, y en la medida que el dominicano apoyó la película, terminamos en 15 salas. Con un récord de asistencia, que solamente en ese momento lo supera Woody Allen, con una película que tenía de personas por sala, porcentaje de personas por sala, Woody Allen, Nosotros, Nueva York y Face Off, que fue en ese momento estreno. Y bueno, a partir de ahí, luego Puerto Rico y otros estados más en la República, esfuerzo y trabajo. Y luego yo recuerdo también la creación de VHS, porque lo reproducíamos en casa, recuerdo, en VHS y luego en DVD Blu-ray cuando el sistema existía. Sí, bueno, ya en aquel momento, lo que había nada más era VHS, la piratería era muy lenta, por eso pudimos avanzarle a la piratería y vender muchos DVDs, y alquilar DVDs, perdón, VHS en aquel momento, pero luego que vino ya el DVD, lo digital, ya se nos fueron adelante y fue difícil pelear con los piratas. Bueno, después de tanta lucha, de tantos proyectos, de tanto Ángel Muñiz, lo hemos visto en todas sus facetas, el Ángel Muñiz que es director, el Ángel Muñiz que es actor, el Ángel Muñiz que recibe premiaciones, que es reconocido, ¿qué significa para usted el cine dominicano después de tanta lucha? Bueno, es a lo que aposté, es lo único que le dije a mi mamá que quería hacer cuando era, fue por lo que me castigaron, fue por lo que no confiaron en mí, fue por lo que aguanté bullying de los amigos en el cacique, fue la razón, la única fórmula, lo único que tenía para demostrar, que yo era coherente con lo que quería y por eso luché, me fui del país, estudié en California, allá tuve que falsificar muchísimos papeles, muchísimas vainas para poder entrar a la universidad, porque no podía entrar en ese momento, e hice todo lo que tenía que hacer para llenar los requisitos. Y bueno, solamente creer y confiar, y como yo digo, navegar en la avioneta con instrumentos, con nubes, 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 nunca vi el sol, nunca vi la claridad, hasta un día que comenzó a aclarar, 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 y bueno, aclaró, y entendí en ese momento que todo había valido la pena. Entonces, ya por último, desde el punto de vista de Ángel Muñiz, ¿qué opina usted de estos nuevos talentos que están saltando de diferentes plataformas, diferentes redes sociales, haciendo cine desde otro punto de vista? No desde una sala, sino desde un celular, desde una cámara de momento, de una tablet, pero están haciendo contenido que va dirigiendo al cine dominicano a una referencia ya internacional. O sea, estos muchachitos de ahora están utilizando las plataformas, como es el caso de Linsaúl, que lo estábamos mencionando anteriormente, con la escena esa, ahí está Fidia Consejo, que está utilizando Facebook, entre otras plataformas. ¿Cómo ve usted esto? Y desde su punto de vista, usted que es un visionario a futuro, ¿dónde piensa usted que podrían llegar tus muchachitos? Primero los envidios. Es lo primero, porque en ese momento, cuando yo estaba ahí, eso no existía, y yo no tenía la posibilidad de hacer eso, una cámara era inaccesible. Segundo, es el mismo esfuerzo. Si yo buscara a quién le voy a creer, yo, como tú hicimos el caso de Erling, yo digo, yo creo en Erling, porque eso es lo que te hace creer, de que esas personas son lo que quieren, porque están luchando, están creando, y están constantemente. Entonces, para mí, credibilidad es lo primero. Eventualmente, trabajo, ejercicio de la actuación, crecimiento en ese orden. Entonces, práctica diaria constante, exposición a la audiencia, eso tiene todos los beneficios del mundo. Y esperar, esperar, porque mucha gente no llega al éxito bonito, ni flaquito, ni linda, ni lindo. ¿Entiendes? O sea, a veces el éxito simplemente se llega en un momento de tu vida, y como nunca tú dijiste a nadie en qué momento tú ibas a llegar, tú tienes que esperar. El éxito es un resultado, como del fuego el humo, ¿no? O sea, tú simplemente tuviste éxito, pero nunca dijiste en qué momento lo ibas a tener. Y si no estás linda, bella, regia y aplaudida, lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue A Mi Modo con el señor Ángel Muñiz. Ha sido todo un honor. Sigan en sintonía, porque ahora vamos con otras personalidades del cine que usted quiere ver. Por ejemplo, yo vi que, perdóname, no, pero aquí en Kazajstán hay dos dominicanos. Como diría yo, ¿no? Los periodistas no graban, pero hay dos musulmanitas maravillendos. En Kazajstán, yo ni sé dónde queda eso. Y en la India hay uno, ese maravillado. Mírenlo ahí. Pero si promocionamos todos esto, yo te aseguro que en la India hay un más uno que hay. ¿Tiene que ver más? Son 112 países que ahora mismo tenemos registrado presencia de los dominicanos. Bien, 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 no. 112 países. Pómenla ahora. Cuando hagamos como hizo Disney Plus, y tengamos salas de cine, sala uno, lo toman tres. ¿A cómo? Al precio que el producto quiere, nueve a nueve. Pero alguien dijo, ay, no, pómenlo a yo la mía. Sí, con la mía. Pómenla sala tres. Bueno, Karen, Karen Baruso, pues yo pongo las 6.99 toda la mañana. Cada producto pone su precio. Esta es la programación regular. Cuesta 4.99. Usted no tiene que pagar eso todos los meses para ver. Usted entra y va a ver ahora las salas. Son 10 salas de cine. Muy bien, amigos de A Mi Modo. Y ahora me robé por un momentito a Erling Saúl, un actor de los más codiciados en la República Dominicana de este momento. Por ser joven, nuevo talento, un muchacho que ha venido subiendo, lo he visto desde sus inicios, crecer, y ahora es todo un monstruo. Erling Saúl, háblame de tus comienzos, cómo nace Erling Saúl, cómo tú encuentras que el cine es tu vida, que es tu talento. O sea, ¿cómo descubres todo esto? Bueno, yo creo que fue algo desde chiquito, lo único que nunca pensé, porque como nunca había estado tan cerca, ¿no?, al audiovisual, fue después de grande, los 21 años, cuando ya hago un casting para un cortometraje, sin haber estudiado, quedo, a la gente le gustó lo que yo hice, y yo dije, no, pues vamos a estudiarlo. Entonces, ahí emprendo mis estudios, con Enrique Chá, con Alfonso Rodríguez, con un sinfín de gente, tanto nacionales como internacionales, y bueno, unos rompiendo brazos, como que dice, haciendo muchísimo casting, estudiando siempre, y ahí fue como que surgiendo, ¿no?, y creciendo, y quedándose mi nombre, en la mente de las personas, de la agencia de casting, de los directores, y eso. No, y sus rizos también, porque déjenme decirle, que ese actor es conocido por su pelo rizo, déjenme decirle, que todo el mundo muere con el pelo de Elisaúl siempre, y cada vez que cambia su look, es otro personaje, de verdad que tú te has vuelto muy versátil, y súper conocido entre los jóvenes, en la República Dominicana, que tienen el sueño de llegar al cine, caramba, que también tuvo la coincidencia de quedar, o sea, que no necesariamente tiene que ser una persona, que lo haya estudiado, aunque los estudios son importantes, vemos con la escena ES, que es un proyecto que tú estás llevando a cabo, lo importante que es estar preparados, y puedes ejercer la práctica de la misma, háblame, ¿cómo se te ocurre la escena ES? Bueno, surge de la necesidad como que de crear, de seguir creando, seguir practicando, de seguir rompiendo molde, de no quedarme en mi zona de confort, y ni esperar tampoco, de que me llegue un proyecto a la mano, entonces, empieza con un grupito pequeño, Luis Felipe Fernández, Irina Pérez, Elisa Sosa, nosotros cuatro, y ya luego fue creciendo, y fue en agregándose más gente, ya después vemos que necesitamos recursos, y lo que trabajamos es que los mismos actores, pues hacemos nuestra inversión, para poder realizar alguna escena, alguna serie, o el que queramos, para mostrársela también a los directores, y mantenerlo en el ojo público, y dar a conocer nuestro talento, inclusive también tener material para nuestro demo, que a veces es difícil primero llegar a una película, o obtener esa escena, en la cual participamos, y en esta onda mucho, de las redes sociales, y de la creación de contenido, también para mantenernos como que ahí, porque si tú no te dejas ver, nadie te va a ver, y a tu casa no van a ir a tocarte la puerta. Es correcto, nosotros tenemos que crear nuestras propias oportunidades, mira que chévere, que genialidad, o sea, aparte que es proyección para los talentos, es creación de contenido, también es material laboral, para cada uno de los talentos, que se exhiben en tu plataforma. Erling, y cómo podemos contactarnos, para que los que nos están viendo ahora, que quieren ser actores, que tienen el sueño de aparecer en la pantalla, de un comercial, de un corto, de un largometraje, puedan llegar a la escena S, y proyectarse, ¿cómo se contactan contigo? Bueno, estamos en todas las redes sociales, inclusive hasta en TikTok, ya estamos subiendo todo el material allí, como la escena S, arroba gmail punto com, o sea, como han dicho, tú nos pones en Google, y ya aparecemos, ya estamos registrados en Google, o sea, que no hay perdedera para nadie, para contactarse con nosotros. O sea, perfil artístico activo, y toda la cosa, no tienes excusa, solamente tienes que buscar, la escena S, la escena S, correctamente escrito, y aparece Erling Saúl, y sus plataformas sociales, para que te contactes, con él, y logres proyectarte, Erling Saúl, y qué recomendación tú le tienes a esos chicos, qué tan duro fue para ti, lograr subir esa plataforma, Erling Saúl, que es actor, o sea, yo me imagino que, cinco, diez años atrás, tú no te ibas a imaginar, que ibas a estar en estas condiciones, en este momento. No, quizás, lo veía lejos, quizás, pero sí lo soñaba, yo soy muy soñador, y inclusive, esté soñado leyendo, recibiendo un premio, y todo eso. Yo creo que todos nos estamos preparando, para ese momento. ¿Verdad que sí? Aunque cada vez que lo hace, cambia la versión, y surgen cosas nuevas, pero yo creo que, que sí, sí lo soñaba muchísimo, hay cosas que se dan, que tú no los crees, por ejemplo, voy a decir acá, ya que estamos en un ambiente de cine, mi primer protagónico, fue después de diez años, que es con Ángel Muñiz, entonces, para mí una gran sorpresa, no el protagónico, sino con quién, lo logro, en una película, que la verdad, que cuando salga, va a dar mucho de qué hablar, y que yo me siento muy orgulloso, de haber estado allí, y lo mismo pasa con el proyecto de la escena, es que nació, y se ha convertido, de una bolita de nieve, ha crecido, y no ha sido porque nosotros, hemos dicho, esto es lo que va a suceder, sino la misma gente, y que, tanto los que participan, como que los ven, le han aportado tanto, que lo que ha hecho eso, que se convierte en una bola de nieve. Es correcto, toda una revolución, Erlín Saúl, muchas gracias cariño, por apoyarnos en este espacio, yo estoy segura, que ahora mismo, hay una euforia, del otro lado, de sus pantallas, porque yo conozco muchas seguidoras, que son locas con tu trabajo, así que continúa así, sigan a la escena, no se lo pierdan, y vamos a ver, a quién nos robamos ahora, de alrededor, vamos a ver. Muy bien amigos de mi modo, y ahora yo me siento así, como que súper coqueta, como que súper añañada, porque ella en cada producción que nos encontramos, siempre me trata con mucho cariño, y es la que me añoña, en toda y cada uno de los proyectos que yo estoy, nos encontramos con Liz Soto, mis amores, ella es parte del cine dominicano, uno de los pilares, en cuanto a actuación, representación de la mujer dominicana, en todos los aspectos del cine dominicano, yo mira, yo le estaba preguntando a ellas, yo le estaba preguntando a ellas, antes de comenzar, ¿cómo tú quieres que yo te presente? porque yo no sé, como la productora, como la actriz. Cariño, yo lo único que quiero es cariño, podemos hablar de todo lo que tú quieras, de verdad, hola. Bien, ¿qué representa para Liz, el cine dominicano? Bueno, como actriz, el cine para mí es como ese sueño, de cuando uno dice, desde chiquita, bueno yo no puedo decir desde chiquita, desde joven, cuando uno dice, quiero ser actriz, uno se visualiza en el cine, ¿por qué? porque trasciende, porque rompe fronteras, porque queda, porque permanece. El teatro, que también es mi pasión, y que te brinda emociones distintas, porque tú recibes el feedback de la gente, inmediatamente, estando ahí mismo, tú recibes el aplauso, que cuando es para una película, no lo sientes igual, tiene esa emoción, pero el cine tiene algo que el teatro no te puede dar, el teatro es inmediato, y adiós, babay, se acabaron las funciones, y ahí quedó, quedas en la memoria del que fue a verte, pero el cine, trasciende, no tiene tiempo, puede ir de generaciones en generaciones, incluso hacen películas, hacen remakes, y vuelven y buscan esa película original, así que eso para mí, es lo que más, me deja, o tiene, o me atrae del cine. y de la producción, ¿qué es lo que enamoró a Liz Soto? Porque te vemos ahí con Aínco, si ustedes ven a Liz, detrás de cámara, eso es otro mundo, esta mujer le fabrica a ustedes, miren, la vida detrás de los escenarios, que a veces, lo que estamos detrás de las cámaras, muchas veces, no se nos logra apreciar el trabajo, quizás, pero esta mujer hace un trabajo espectacular, mujer, dominicana, y cineasta. Es como tú lo dices, es un motor enorme, que hay detrás de cada proyecto, que realmente, en lo que vemos en la pantalla, no se ve, por lo menos, el que va a los cines, sin conocer el detrás, no estoy en producción ya, inicié en producción, pero realmente estoy ahora mismo, en el departamento de dirección, como asistente de dirección, y de verdad, que es extremadamente, importante para el que quiere, inclusive para las que somos actrices, ver desde ese punto, todo lo que pasa, se entiende un poquito más, yo me lo estoy disfrutando muchísimo, me gusta, porque en algún momento, quiero dirigir, y es el camino que me lleva a eso, conocer desde el departamento de dirección, todo lo necesario, para cuando me toque la oportunidad, de dirigir, de contar mi historia, desde mi punto de vista. ¿Tú crees que hay oportunidad, de aquí a cinco años, de que la mayoría, de las que ocupen los puestos de dirección, en el mercado, sean mujeres? Yo no creo que estemos tan lejos, somos muchas las mujeres, que estamos en departamentos, en esta película que acabo de terminar, yo tenía a Morgan, en el departamento de gripería, que es de los departamentos, el más difícil que haya una mujer, justamente porque trata, trata de tener fuerza física, de cargar muchas cosas, realmente, yo no creo que estemos tan lejos, cada día, habemos más mujeres, encabezando los departamentos, y asistiendo en cada uno, de los departamentos, del detrás de cámara, del crew, de una película. Señores, como ustedes pueden ver, más que amor y talento, ella también es belleza, ella es Liz Soto, a nuestro modo, a mi modo, para cada uno de ustedes, recuerden, seguirlas en sus redes sociales, como, arroba, rayita bajo Liz, arroba, rayita bajo Liz, así que, no se lo pueden perder, Liz Soto, un talento, también uno de los astros, del cine dominicano, desde Ciudad Nueva, 21 años, hace ya de eso. Muchos besos a ustedes, que nos sintonizan, siguen ahí en A Mi Modo, que vamos a seguirnos robando, más personalidad de esa, que a ustedes les encanta. Félix, el malo hizo la isla rota, y ahora la cosieron, pasan a 8. ¿A cómo, Félix? ¿Tú la quieres? A 10, 99, ¿vale? ¿Tú estás seguro? Que la quieres a 10. Yo te recomiendo, que la pongas a 6. Mete la promoción, igualito que antes, como lo hacían en la sala de 7 antes, promoción todo el mundo, y yo te aseguro que van a ver a poco, que hay en la sala de 8. Este es el futuro, este es el futuro, no hacemos nada, con hacer cine, si no tenemos donde enseñarlo. Entonces, algunos de ustedes dirán, ahora yo me vendo las mías, HBO Max. Coméntese. te van a poner en el sótano, allá abajo. Aquí somos, número uno, porque esto nada más es el tránsito. Dominicano. Contenido dominicano. Brian Humphrey, que está ahí, que hizo los meñequitos, que se llama una vaina de frío, yo me llamo un día, y me dice, hermoso, ¿cuáles son los requisitos para yo entrar a los meñequitos? Yo hice una serie de 10 capítulos, se llamaba una vaina criolla. Y yo le dije, ¿tú eres dominicano? Sí, dime perejil, perejil, ven. Ya. Dominicano, usted no más tiene que tener contenido dominicano, y ya entra el periódico. Los que conocen el periódico no saben que hay, aquí hay conciertos. En la última etapa hicimos unos documentales de CCN preciosos de los pueblos. Esos dominicanos que viven en Suiza, se juntan lo viernes a ver su pueblo, La Vega, Bernalé, unos documentales que hizo Máximo Rodríguez, preciosos. Entonces, señores, yo lo que quiero es anunciarles que tenemos Dios rega lo que cuesta dinero hacer eso. Y más allá, en Grigolanda, que desde que tú dices yo quiero, son tantos, pero tú no has dicho ok, ya te están cobrando más de lo que tú pagas. Poder lograr las 10 salas, aquí hay 8, por ejemplo, que el diseñador que era rico dijo, mamá caben 8, le dañan la vaina 1, está bien con 8, pero son 10. Hacer eso costó dinero mucho. Muy bien, amigos, y llegó una de las entrevistas que yo había estado esperando porque él es mi ex jefe, aquí el señor Juan Basanta, ex jefe no, todavía es mi jefe porque estamos en ver, aquí el señor Juan Basanta nos va a hablar de lo que es el cine dominicano, de su trayectoria, de su experiencia, pero antes de, para ustedes los pinitos, los que están dando sus pinitos en el cine que no lo conocen, que tienen que conocerlo porque es un astro, una gloria del cine dominicano, vamos a ver quién es Juan Basanta, él mismito nos va a dar su introducción. Googleame, en serio, porque no tenemos tanto tiempo para esa vaina. A mi modo, para que te veas. Muy bien fácil, entra a TMDB y te va a enterar de una buena parte y lo demás, o sea, lo demás es lo que somos, el trabajo que hacemos y no es el que hicimos, sino lo que estamos por hacer. Próximamente vas a ver una película nueva, se llama Infácil, que es una historia de un muchacho dominicano, blanquito o azul que vivió en Nueva York y de repente está en problema de la compañía, cuando está sacando su residencia final, cae en un tema de bitcoins y termina por ser deportado a vivir en Villamella y a trabajar en un call center. Infácil con Carasaf Sánchez y con Andresito Castillo y un grupo de gente más como Acento, June Gómez, Cinti Guzmán, cosas así. Entonces, te cuento más mi futuro que el pasado lo puede encontrar. Perfecto, pero usted siempre toma unos temas como tan controversiales y ahora después para el bitcoin. Hábleme entonces, ¿qué nos trae Juan Basanta para este año 2021? Te lo acabo de contar, esta película que viene ahora y muchísimos proyectos. Tenemos dos documentales que estamos desarrollando y hay uno muy, muy interesante porque pasamos una experiencia sobre el presidente que fue el único o el primero electo en el mundo en pandemia y estamos trabajando sobre ese tema con una alianza internacional. Maravilloso. Yo creo que a nadie se le había ocurrido eso. Es una alianza de un grupo de gente muy, muy capaz. Le voy a hacer otra preguntita que yo tengo la curiosidad desde hace mucho tiempo. ¿Cómo Juan Basanta se ve dentro de algunos años? Dentro de 10 años mínimo. Como el buen vino, mejor que hoy. Él es terrible porque no lo conoce. Dígame una cosa, ¿cuándo usted no va a traer ese globo de oro para acá? ¿Un Oscar? Ah, no. Yo creo que lo voy a ayudar a que llegue, pero no sé si lo traigo yo. ¿Cómo no? Si usted es de nuestro... Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Pero usted es de nuestros pilares, no me haga eso. Tenemos la esperanza que usted puesta todavía. Bueno, con tu visión, con esos lentes, yo creo que tú puedes ver más el futuro que yo. Así que tú me dirás más que yo. Muy bien. Dígame algo, ¿qué necesita un talento para ser parte de una película de Juan Basanta para esos soñadores que nos están viendo en este momento? Mira, hace unos días estuve en Cabarete en un taller con jóvenes estudiantes de actuación y es muy simple. Tienen que formarse, trabajar, audicionar y prepararse para las audiciones. No vienen porque tú digas que eres actor o actriz, tú no eres actor o actriz. Si te preparaste, lo eres y vas a conseguir el papel. ¿Qué es el cine dominicano para Juan Basanta? Pasión. Cuando sea dominicano y cuando se exporte. Mientras tanto, el cine local. Bueno, mis amores, con toda la jocosidad, con toda la pasión, con todo el amor que conlleva Juan Basanta en el cine dominicano, se despide a mi modo. Y me voy al baño de las damas que continúe. Gracias, mi amor. Siento la mirada de mi esposa, Victoria. Este es el futuro, señores. Si nosotros no tenemos esto, ¿a dónde van a poner la película? ¿Dónde lo van a poner? Entonces, yo lo que quería anunciar a mis amigos, a la prensa, de que y don está ahora mismo Manivete, Disney Plus. Porque Netflix no tiene eso. Netflix no lo tiene y Amazon tampoco lo tiene. Porque lo de Amazon es un poquito confuso. Amazon vende, renta y me regresía. Pero no se sabe dónde está lo de Amazon. Aquí hay 10 años. Entonces, cuando Pocote ya no está vendiendo nada, Pocote pasa aquí abajo, sigue. Sigue facturando Pocote. salió de aquí porque ya tiene tres semanas, cuatro semanas. ¿Me están entendiendo? Entonces, quiero abrirle los micrófonos a Pocote primero para que me hagan una pregunta muy bien amigos de a mi modo y en esta ocasión nos encontramos con Francis Cruz, otra de las caras del cine dominicano que nos hemos encontrado aquí en este relanzamiento de lo que es Pelidón para llevar al público la innovación que trae en este nuevo año Pelidón con su contenido. Y déjame decirle que si ustedes quieren ver a Francis en acción, deben de agregar su suscripción a Pelidón y comenzar a disfrutar de las películas. Francis, ¿en cuántas producciones de Pelidón te podemos encontrar? Bueno, actualmente en las producciones de Ángel Muñiz y a Dios que me perdone, pronto va a estar Colors también, tengo entendido y otras producciones más creo que de Pinky también van a entrar también. Muy bien, perfecto. Y quiero una pequeña preguntita que yo sé que las fanáticas que son siempre seguidoras de Francis Cruz tienen que estarse preguntando en este nuevo año ¿cuántos proyectos nuevos vamos a ver de Francis Cruz? Bueno, hay un par de estrenos de películas que no han salido como El Vendedor de Arte, la película The Men of My Life y estamos rodando ahora dos proyectos para series que se van a vender próximamente, uno se llama Vasti y otro es una serie para televisión que todavía no puedo decir el nombre o para una plataforma también que puede venir aquí pronto, es una serie interesante tipo telenovela. ¿Cuándo vamos a recibir el primero Oscar Francis? Bueno, ojalá sea la República Dominicana que recibe el primer Oscar vamos camino a eso sin desesperación el cine dominicano tiene ya unos 10 años con la ley de cine y pronto vamos a ver como los productores los directores van a seguir invirtiendo en un buen cine dominicano por eso es un proceso que es más complejo y más difícil de lo que la gente se imagina hay que hacer un lobby hay que hacer una inversión y lo importante no es desesperarse sino haciendo un buen cine que se integre en el catálogo del mejor cine latinoamericano lograr participación y nominaciones en los premios platinos entrar a los Goya no solamente pensar en el Oscar pienso yo. Muy bien o sea que estamos más orientados a los premios criollos a los premios latinoamericanos para que el rostro sea ya más reconocido por nuestro propio público por el público que producimos que es el hispano entonces ya que estamos claros en las metas a corto plazo ¿cómo se ve Francis Cruz dentro de 10 años? Siguiendo haciendo mucho cine mucho teatro también y posiblemente dirigiendo cine con Dios delante Tenemos proyectos de dirección de cine En su momento eso llegará sé que sí Bueno pues muchas gracias Francis ha sido todo un placer para los amigos de A Mi Modo recuerden seguirlos en sus redes sociales que son Francis Cruz RD Francis Cruz RD así es amigos de A Mi Modo continuamos porque hay más personalidades que yo sé que ustedes quieren ver A Mi Modo A Mi Modo A Mi Modo A Mi Modo tú me estás llevando a ver aquí y a nosotros no ¿Te cobramos? yo siempre he dicho siempre he dicho que el cine empezó con Ángel Muñiz y Nueva York aunque ya yo había hecho película hace grandes yo había hecho tráfico de niños Agriberta había hecho pasaje de ida y René había hecho su primer documental y alguna otra cosa le había hecho el cine cuando este señor se inventó una canción bueno yo le dije Alfonso que así como yo tenía ensayado en mi fantasía el discurso de los Oscars todo es un ensayado yo traté de ensayar algo aquí pero no me di en los 61 yo voy a hacer una sola pregunta al principio y la voy a responder al final ¿en qué se parece Pelidón Tricón y Guillermo Moreno? si yo no voy a responder al final si yo fuera dueño de cine de República Dominicana yo no perdería la fe porque en un sentido a nosotros no nos llega toda la información todas las películas nuevas por estas plataformas nosotros tenemos como un Netflix para Latinoamérica o sea nosotros tenemos la suerte de Netflix México que tiene su Netflix y puso sus reglas por su mercado nosotros en República Dominicana no somos un mercado para Netflix por lo tanto hay muchos estrenos que se van a hacer todavía para las salas de cine que probablemente en salas reducidas del país se van a presentar porque todavía hay circos están los circos de los hermanos Fernández y los circos y los circos funcionan pero los circos anteran antes anteran mucho y ya no se me sale una cantidad de circos o sea va a seguir habiendo circos y va a seguir también usar la de cine definitivamente entonces la ley de cine para el Estado a mi juicio siempre ha sido el negocio de capar los metros porque te dan 70 millones para hacer una película y no te dan un peso para invertir en publicidad pero yo no entiendo como yo le devuelvo al Estado lo que me está dando yo quisiera devolverlo al Estado yo quisiera que el Estado me quitar a mí lo mismo que me dé para publicitar la película tú tienes un 20% del presupuesto de tu publicidad pero me tienes que dar un 20% para atrás lo primero 20% que te entren me lo tienes que dar a mí y bueno más que bien algo recupera el 20% o sea en mayo de este año las remisas en República Dominicana fueron 933 millones de dólares las remisas si tú divides eso entre 150 dólares que es lo que a verdad se manda para acá los dominicanos nosotros tenemos un mercado en Estados Unidos de 6 millones en el mundo de 6 millones 220 mil personas y esa gente tiene un poder adquisitivo para tener Netflix de ese cine no ha ido a Netflix va mandando una comisión a Netflix a decirle que hay un mercado dominicano que los 20.000 los 30.000 suscriptores que hay de Netflix en República Dominicana no es el mercado de los dominicanos de Netflix en Estados Unidos hay un mercado en el mundo hay un mercado de dominicanos en Netflix pero de ese cine no ha ido a decirle tiene que mandar tenemos que pelear eso tenemos que acarar que somos un mercado porque y un mercado con poder adquisitivo lo que pasa es que es muy difícil de demostrar yo pienso que esto es una fórmula de demostrarse esto es un mes nada más entonces eso es un gran mercado que tenemos nosotros decirle a YouTube o sea nosotros no podemos hacer una película y verla pirateada en YouTube la plataforma de piratería más grande que hay en el mundo ilegal supuestamente o sea ilegal o sea ahí vemos todo como la película nuestra supume Alfonso tiene una clave que es para la película pero aquí no hay presupuesto para él sentar 10 o 20 tigres a tumbar películas con la clave que él tiene porque él las puede tumbar de Gessina debiera tener ese personal en el Gessina pagado una vez José Deño se lo ofertó a la administración de Marichal yo le digo yo le digo que le dijeron que no pero no le dijeron entonces es Gessina que tiene que defender el dinero del Estado la inversión que hace el Estado en películas dominicanas entonces si de Gessina no lo hace se lo hace Alfonso porque está defendiendo sus intereses pero no tiene los cuatro papagales al grupo de personas que tiene que estar constantemente haciendo eso una dominicana por cierto es esposa del del senior vaina de YouTube y yo me comuniqué con ella y ella fue la que me repuso a mí de ladrones a domicilio en YouTube cuando me lo tumbaron diciendo que ahí había lo que era pornografía infantil esa persona fue ella misma directamente fue la que repuso la eso ahí es que se parece Pelidón yo recuerdo yo recuerdo que cuando Tricón anunció cuando una matita llamada por celular era un sueldo Tricón le dijo a los dominicanos si compras Tricón te puedes comunicar gratis con tú el que tenga un celular Tricón coño y quebró Tricón o sea si estamos quejándonos de que no tenemos que estamos pagando demasiado cuarto para llamar por celular bueno el que te está diciendo que es gratis no pero no lo cogimos porque desde en aquel momento la va a más estatus y más vaina yo tengo toda mi vida votando por Guillermo Moreno igual mi vida cuando yo salgo y me dicen yo voté por Guillermo Moreno me dicen coño yo voté por Guillermo Moreno y es el mejor pero no gana bueno que es un buen puta vota entonces por Guillermo Moreno para que gane todo y todo votado por Guillermo Moreno y gana Guillermo Moreno o sea uno y uno y dos cuatro entonces ahora no tenemos cine no tenemos cine yo le pregunté a Erling que tiene una plataforma que es una plataforma que respeto que se llama Escena S es un trabajo contante gratis que por primera vez veo que los actores pagan batallas pero con toda la gente lo llamé dice como 15 pero invierten invierten los actores en la plataforma de Erling que se llama Escena S y yo le dije Erling ¿cuánto se quedó de tu tenuces 17 coño no hay 17 seguidores no 17 mil seguidores digo Erling si tú tienes 17 mil seguidores tú pones una vaina aquí y le dice a esos 17 que mil nada más te vean la serie te vean la película que tú pones aquí tú vas a tener eso si todos ustedes saben cuántos tenemos cine cine 7222 personas tenemos cine cine en este país oye los abuelos de mis hijos no los de mi por el lado mío por el lado de su mamá si yo hubiera estado quebrado y pongo una peliculita aquí ellos le dicen a tú el que conoces voy a comprar esa peliculita antes para que los niños no suban entonces los familiares de nosotros van a entrar aquí a ver la película de nosotros si la ponemos ahí eso es tan sencillo entonces yo no sé si Alfonso tiene todavía la autorización pero en un momento me dijo que la gente de Carnet entonces todavía está claro la gente de Carnet entró en una negociación con Alfonso que ahora te va a poder entrar ahí en peso y concluir en peso no tiene que tener dólares entonces esto es lo único que salva no hay otra forma porque yo ahora mismo le digo que saca el celular y que llame a Romain a casa a ver si él se los coge el teléfono aquí nada más quizá dos tres que los pueden coger pero a ellos tú los llamas y los coges y tú el que le has cobrado y tú el que le has pagado lo han llamado y te han pagado yo prefiero tener un tigre que me maneje que yo lo llame por celular y que me lo coja es más él me ha llamado a mí para pagarme a mí sin yo saber yo no entiendo yo no entiendo qué es qué de eso es que no se entienda porque eso es demasiado sencillo o sea el idioma de hirio tú poner películas tu familia de pagar por vela tomar dinero sin perfil o sin su camino eso se entienda en el idioma miren antes de que rompamos la taza y disfrutemos de una picadera etcétera mi amigo y maestro Juan Basanta me paso unos datos para que la prensa lo sepa el artículo 34 eso es este año si me ha venido azul completo me ha aparecido un álbum o un alien mis amores y déjenme decirle que la gozadera no termina hoy acabamos de descubrir lo que es pelidón hablamos con distintas personalidades este contenido también va a ser basado por Caprichosas TV por Life is Beautiful Atrévete a Soñar y Contestá por su revista semanal y digital Genica.2 desde Washington D.C déjenme decirles mis amores que Canadá Estados Unidos México Puerto Rico y la República Dominicana están conectados con periodismo a mi modo así que tú no te puedes perder mi último sencillo Taquicardia me puedes encontrar en Youtube como Leslie D L-E-Z-L-I-E como está aquí Leslie D recuerda ir a mi canal y darle un poquito de amor a Taquicardia para que se pongan en taquic todas las medusas esto es Leslie Domínguez en A Mi Modo ¡TRAAAA! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.